Bueno, acá ya tenemos preparada la fuente, le quitamos el condensador E3, que es un condensador de 470 micro a 25 volt. Ya le quitamos también R27, que es la resistencia de 3,9 M. Le cambié la resistencia fusible de 20 ohmios y le retiramos R28. Como pueden ver, ya no está. Y acá tenemos la plaquetica de la fuente que vamos a poner, que se alimenta con 220 y saca 12 volt. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillo, los puntos de 220 van a una pata de la resistencia y a cualquier lado de esta vena por acá, la vena que señala mi dedo, que va a este conector. O sea, iría a este conector. Ahí conectaríamos la 220. Acerco más, repito, a una pata de la resistencia, que puede ser este punto o este punto, indistintamente, y a esta vena que ven acá. Ahí iría conectada la 220 de la fuente, que vamos a poner. Y la salida de 12 volt de la fuente, vamos a colocarla acá donde quitamos el capacitor de 470 micro a 25 volt. En la parte rayada, colocamos el negativo de la fuente y en la parte que no está rayada, el positivo. Como mismo colocamos un filtro. Muchas veces, y es una observación, se van a dar cuenta de que, como me pasa a mí ahora, la fuente es muy grande para ponerla. Pero tenemos una cosa que nos juega a favor. Tenemos acá un pequeño compartimiento. que es todo esto que es muy grande, que acá no va nada. Acá no va nada, no llega nada. Y si la fuente es demasiado grande, en vez de ponerla sobre esta parte que nos queda vacía, podemos ponerla acá perfectamente y llevarle los cables acá, a los 12 volt, y a la parte donde conecta, la 220. Vamos a proceder a hacer eso, y veamos si ya la cafetera nos enciende y nos puede dar su funcionamiento general como tal. Bien, ya hicimos la conexión. Como les dije, la salida de los 12 volt van a la parte de E3, el negativo a la parte rayada, y el positivo a la parte que no está rayada. Que ahí era el recuerdo donde iba el capacitor de 470 micro a 25 volt. Y, como les dije, una pata de la alimentación de la fuente que pusimos a una pata de la resistencia, y el otro, como pueden ver, a la línea de la calle de la vena de circuito impreso que les había comentado anteriormente. Cable rojo, cable blanco, 220. Y cable negro y cable rojo, 12 volt. Los vamos a colocar. Y, como pueden ver, lo que les decía, acá, como no me da espacio para ponerlo ahí porque es una fuente un poco grande, pero pueden encontrar las chiquitas igual, tengo este pequeño espacio donde puedo apoyar la fuente sin problema y fijarla. Y quedaría ahí. Ahora vamos a conectar. Vamos a ver si ya está conectado. Perfecto. Ya está conectado. Y vamos a encender para ver si ya enciende la cafetera. Ahí encendimos. Y como pueden ver, la cafetera empieza a encender. Lleva un proceso de calentamiento de la caldera de agua que tiene internamente y de la resistencia de leche. Vamos a esperar a que termine este proceso que dure un minuto, dos minutos. Mientras hace este proceso, un dato importante que deben saber de estas cafeteras. Siempre que les vayan a hacer una reparación, siempre es recomendable limpiarle la caldera de agua y limpiarle la resistencia de la leche. Porque como les dije al principio del video, pueden pueden tupirse los cañitos, las mangueritas que tienen internas y les va a provocar como defecto que no circule bien el agua y no circule bien la leche. A la hora de hacer los diferentes resultados que tiene esta cafetera, ya sea expreso, capuchino, o leche leche con café. Seguimos esperando a que haga el proceso. tenemos que esperar siempre que quede fija las tres luces. Primero queda fija la de abajo, como pueden ver, y después quedan fijas estas dos. seguimos esperando. es una cafetera de uso muy común, no solamente acá en Uruguay, sino en gran parte de Latinoamérica y creo que en Europa también las usan. y como pueden ver, han quedado encendidas las tres luces y la cafetera está lista y la cafetera está lista para funcionar. y así hemos dejado reparada la fuente de alimentación. en caso, pues repito, de que no tengamos este circuito integrado. y hasta aquí el video, no olvides suscribirte al canal y si te gusta este video, compártelo con tus amigos, con toda la comunidad técnica para seguir creciendo en el canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que vamos a subir al canal. Sin más, saludos y que tengan feliz día.